Este contenido debe ser tomado como una obra de ficción. Querido diario, hoy me comí una banana. Pero eso es irrelevante, no es lo que voy a decir. Lo importante es este juego. Este juego es el próximo Doom Eternal. Bueno, probablemente no, pero hay mucha sangre y es genial. ¡Miren qué lindo! ¿Qué se ve? ¿No? ¿No? Bienvenidos una vez más. Soy Julio y me acompañan mis demonios Aira y Eli. Y hoy voy a hablarles de algo que me emociona mucho. Más que Azuka y Rey Ayanami besándose. Sí, así de emocionado estoy. Tenía que llegar el maldito hentai. Sí, tal cual, así es. Pero miren qué genial. Miren, tenemos hasta Glory Kills y podemos congelar a los enemigos la dinámica que se presenta en este juego. ¡Me parece increíble! Díganme si no, señor, ¿les parece increíble? Pónganme en los comentarios ahora mismo, que siempre digo que lo pongan, pero nunca ponen. Si no, ¿les parece increíble? Solo lo que vieron hasta ahora. Miren esa escopeta. Ustedes saben lo que me gustan, las escopetas. Sí, las escopetas son geniales, traja bananas. Hoy nos despertamos de malas, parece. Miren este ambiente. Capaz me equivoco, pero díganme la verdad. La movilidad que tiene este juego, la gráfica que tiene este juego, el feeling o la impresión del feeling, ¿no es muy superior a lo que venía siendo Shadow Warrior 1 y Shadow Warrior 2? Inclusive todas las cinemáticas dentro del juego integradas se ven increíbles. Decí que el personaje no me gusta mucho porque parece una especie de Deadpool chino mal hecho y medio ridículo y ahora va a caer con su cara en los huevos de ese individuo, pero... Bueno, tiene sus cosas graciosas y es hasta cierto punto entretenido por lo delirante que es. Y tiene maniobras muy, muy Deadpool. Pero miren ahora. Miren la movilidad que además se suma a lo que venía siendo. Caminamos por las paredes, nos colgamos, agarramos a los enemigos. O sea, es genial. No me digan que no es genial. No me pueden decir que no es genial, se ve increíble. Tengo el único miedo que tengo, es que el feeling del juego sea mal. Porque eso me pasó con el primero y el segundo. El feeling del juego era confuso y se sentía como que las armas no tenían impacto y son cosas que no se pueden ver en un trailer. Son cosas que se tienen que sentir en el juego. Y una vez que estás en el juego, ahí te das cuenta de si se siente bien o se siente mal el rico de un arma, etc. Acá tenemos enemigos delirantes. No es que en el primero y en el segundo no tuviéramos cosas delirantes, pero esto lo lleva a un nuevo nivel de delirio, payasos y sangre que creo que es muy original. Creo que este quizás la pegue. Porque no me van a decir que no notan el nivel de similitudes que tiene con Doom Eternal. Porque Doom Eternal es un shooter que cambió las cosas. El Doom las cambió, pero el Doom Eternal cambió esa cobertura por movilidad. Esa interacción entre un montón de elementos al mismo tiempo, que permitía, digamos, hacer que fuese una danza de destrucción hermosa, parece estar siendo tomada por este juego. ¿Ven? Glory que dice inclusive. A encima le sacamos este arma. Y este arma dispara fuegos artificiales y destruye a los enemigos en explosiones de sangre. Es simplemente como muy diferente, muy original y no veo que se sienta tan confuso como se sentía en los anteriores. En los anteriores a mí me costaba mucho definir cuándo estaba cerca y cuándo estaba lejos del enemigo. O cuando golpeaba con la katana, que me encantaba usar la katana, sentía como que no estaba ni lo suficientemente cerca ni lo suficientemente lejos. O no llegaba a golpear al enemigo, no me daba cuenta, digamos. Porque se sacudía todo demasiado. En este parece que pulieron el tema. Además, si se dan cuenta del trabajo cinemático in-game que tiene, es impresionante. Estas vistas que están incluidas dentro del juego y las cosas que explotan, se mueven y cambian, hacen que la dinámica sea muy entretenida per se. Además, está lleno de estos cortos que son hilarantes. Entonces es como que no te podés aburrir. Pero no sé cuán largo podrá ser este juego con la cantidad de cosas y elementos que tienen. Si ustedes ven la cantidad de cosas, la cantidad de detalles que tienen, no sé si será un juego largo. Calculo que, como mucho, será un juego de 6 horas, 8 horas quizás. Pero creo que la rejugabilidad, si está bien hecho el sistema de combate, puede ser muy superior. Miren la cantidad de cosas que se pueden hacer. Es entretenido de ver. Además, creo que es una de esas cosas que va a haber un montón de creadores de contenido que van a empezar a inventar acrobacias y combates. Y esperemos, esperemos que las batallas contra bosses sean desafiantes como para que tengan cierto grado de mérito. Ahora, el problema es que cuando una batalla contra boss es desafiante es porque el sistema tiene que estar bien hecho. Si el sistema está mal hecho y no tenemos evasiones de forma adecuada y no podemos telegrafiar a los enemigos y la cosa no funciona mucho. Pero acá parece que está bastante bien armado todo. Le pusieron muchas más ganas a este juego. Creo que le pusieron muchas más ganas a este juego. La verdad que como bien yo estoy hablando. No me vaya a dejar hablar. No, no te voy a dejar hablar. Pero aquí... Sí, silencio. Ok, bien. Como decía, quizás viene por mi lado de jugador Souls. Y cuando sos un jugador Souls, necesitas que la mecánica sea justa. Que el hitbox sea correcto y adecuado. Y los movimientos tengan patrones que uno puede entender. Por ejemplo, en Sekiro te golpean las armas. No hay una invulnerabilidad. En Dark Souls el combate es mucho más sucio. Pero hay un periodo de invulnerabilidad. Lo mismo pasa con el Monster Hunter World. En ese juego es muy sucio el combate. Pero se puede entender qué es lo que hay que hacer. O hacia dónde hay que moverse. O cuándo hay que rodar. Digamos. Hay patrones. Y eso es lo que creo que estoy viendo acá. Creo que estoy viendo la claridad de los patrones. Y entendiendo los sistemas. Y eso me gusta mucho. Porque el juego me interesa mucho. La variedad de combate con armas. Se acaba de hacer miércoles ese bicho. Y me encanta. La variedad de las armas. Y la variedad de las aproximaciones. Además del dash. Creo que tiene un doble dash. Igual que el Doom Eternal. Son claros. Miren. Es muy claro el juego. Y es difícil hacer un juego. Que se acerque tanto a los enemigos. Que se vea claro. El Vermintide. El Vermintide 2 sobre todo. Es un juego que se ve muy claro. Y uno de los mejores juegos mini que hay. Y en este caso. Estoy viendo que se aplica el mismo concepto. No quiero meterme en la parte técnica. Pero digamos. Es como que son dos mundos separados. Lo que uno ve en frente. A términos de su arma. O sus manos. Y lo que es el contacto con el mundo. Son como animaciones separadas. En la construcción de los juegos. Entonces hacer que una katana golpee. De forma precisa. Clara. Y entendible. Es muy. Muy. Difícil. Y este lo está logrando. Y lo está logrando muy bien. Y estoy muy impaciente. Por probarlo. Me gustaría probar una demo de este juego. Para ver si realmente es tan genial como parece. Díganme ustedes. Muchachos. ¿Qué les parece esto que están viendo? ¿Ahora sí podemos hablar? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Por supuesto. Bueno. Yo creo que este juego es muy violento. Me alejaría. Y dispararía con un sniper. Maldita. Bueno. Ahora tú me interrumpes. Pero realmente. Creo que tendríamos que jugarlo de lejos. Pues a mí me da un poco de miedito estos monos. Eres un cobarde. Que no soy un cobarde tío. Cobarde. Solamente soy una persona lógica. Soy una persona. Bueno. Ok. Quieres hablar tú. Habla tú. Bien. Por supuesto. Hay mucha sangre en este juego. Y eso. Me gusta. No. Pues ya veo. Pues qué comentario tan profundo. Me parece que sería muy interesante ver si el sistema del juego es correcto. Y preferentemente ver las opciones de combate a distancia. Con algún sniper o quizás un arco. Sí. Por supuesto que estaría muy bueno tener esas opciones. Pero en sí. ¿Te gusta el juego, Eli? No. Sí. Por supuesto. El juego se ve de rechupete. Aira. ¿Qué opinamos? Ocha. Ocha. ¿Ese es tu comentario? Ocha. Ok. Sí. Tiene cierto grado de profundidad. Pero digamos. ¿Qué realmente pensás del juego? Ocha. O. Que. Bueno. Pero eso quiere decir que te gusta. Ocha. Eh. Bueno. Bien. Creo. Creo que con eso tenemos. Y díganme. Ustedes. Muchachos. Mis queridos espectadores. ¿Qué les parece este gameplay? ¿Les parece tan genial como me parece a mí? ¿Piensan que va a ser diferente de lo que fue el 1 y el 2? ¿O piensan que va a ser más de lo mismo y realmente algo que no vale la pena jugar? Háganmelo saber en los comentarios. Y como siempre no se olviden de suscribirse si el contenido es de su agrado. Y háganme saber qué tal les parece esta dinámica que estoy adoptando con el canal que poco a poco voy refinando. Realmente su feedback en este punto de mi canal me ayuda mucho. Quiero saber qué opinan de este diario de SHOOT. Muajajaja. Muajajaja. Muajajajaja. Muajajajaja.